Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del pueblo de usted. Por tu dolorosa pasión, por su 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 dolorosa pasión, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. del mundo entero, por su dolorosa pasión, 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 Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la debilidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, santo Dios, santo fuerte, santo inmortalidad, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. inspiraste jesús pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo o fuente de vida insondado misericordia divina anega al mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota o sangre y agua que brotaste del costado abierto de jesús como manantial de vida para las almas en ti confiamos o sangre y agua que brotaste del costado abierto de jesús como manantial de agua para las almas en ti confiamos o sangre y agua que brotaste del corazón abierto de jesús como manantial de vida para las almas en ti confiamos jesús sacramentado mi dulce amor y mi consuelo bendito lavado y dorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar mi jesús sacramentado mi dulce amor y mi consuelo en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado sean saludos y talos 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 y tal